Y si quieres tener un cargo, gánatela, pues postula, concursa, ¿no? Pero concursa, pues, en un concurso bueno, ¿no? En esos concursos bambas que hacen en el gobierno regional, por ejemplo, en la red de salud, ha habido un concurso bamba. Ponme en pantalla, por favor. A propósito, en la red de salud, que lo maneja Charo Gamonal, que su juicio lo ha vuelto a alargar. Debió empezar el día 6 de octubre y ha vuelto a alargar el juicio la Charo Gamonal. Vamos con este tema de las plazas arregladas. Vamos con la plaza, ok. Ahí está. Este es el concurso, este es el primer concurso, bueno, es el concurso que hubo en la red de salud. Este es el caso de los vigilantes. Miren, el que ocupó el primer lugar de vigilantes por su experiencia y todo lo demás, aparece como acto, pero al final eran más que tres plazas. Y las tres plazas se las entregan a la gente de, se le entregan a la gente del gobierno regional. Sigan por fuera otro cuadro. Ahí está. Trabajador del Servicio General de Vigilancia. Ganó Bobadilla, Rojas, Miguel Ángel, Tazaico, Salazar, Sandro, Jesús, e Injante, Falconi, William Alexander. Ellos ganaron esa plaza, ganaron esa plaza. Miren ahí. Porque trabajan en el gobierno regional, ¿no? Porque trabajan en el gobierno regional actualmente y les han dado plaza de vigilantes en la red de salud. De repente seguirán trabajando en el gobierno regional para que tengan un sueldo, porque no les están pagando a ellos. Luego también, luego también hubo el otro tema, ¿no? Este, para cargo de técnico en enfermería. Y aparece en el puesto cinco, de total de puntaje, Juscamaita Peña Maricarmen del Rosario. ¿No? Este es el, 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 la votación. Y ponen apto, apto, apto. Sigue en el siguiente cuadro, por favor. Y luego, Juscamaita, de todos, de todos los, de todos los, los caros que había, la ponen en el primer lugar, a pesar, a pesar que justamente, ¿no? A pesar que justamente es amiga de el director regional de salud, que justamente él fue el que hizo la evaluación personal, ¿no? La evaluación personal, si damos, por favor. Él hizo la evaluación personal. Y es justamente esta señorita que dice que, este, que dicen que fue la que, la que postuló a regidora. Ahí está Maricarmen Juscamaita Peña, regidora. Uno por ICA. Sigue, por favor. Y ahí están haciendo campaña electoral. Por el algodón, tal cual se puede apreciar en campaña, ¿no? Ok. Ok. Y ahí está justamente cuando Maricarmen Juscamaita Peña lo saluda a Víctor Manuel Montalvo Vázquez, porque tenga un hermoso día por su cumpleaños, ¿no? Ok. Y, por si acaso, hay una, ya hay una casación. No cumplir con los requisitos del concurso público contribuye a la materialización del delito de negociación incompatible. Vamos a también, en su momento, a tocar este tema. A ver. Ok.